qué pasa gente bienvenidos a un nuevo vídeo de ganando criptomonedas les voy a traer un vídeo un poco diferente a los que usualmente traigo ya que siempre hablo de diferentes proyectos altros y demás cosas hoy les traigo uno de faucet ya me lo habían pedido de cómo ganar dinero gratis y rápido con askfousen y lo voy a hacer desde el telegram el telegram del computador pero también lo pueden hacer desde teléfono y que esto va para los que tienen ordenador y para los que tienen teléfono estos son bots de telegram que por ver publicidad te pagan puede ser ptc bitcoin cash este es de tron doge zetacash o litecoin les voy a enseñar cómo funciona a ver voy a comenzar uno que no haya comenzado simplemente les voy a dejar todos estos enlaces de los bots en la descripción de este vídeo simplemente escriben start aquí les va a enviar este mensaje y para ganar dinero tenemos que visitar páginas visit page aquí le damos a go to website para open que nos va a abrir una página dice que tenemos que esperar 10 segundos los esperamos usualmente yo la cierro cuando me aparece el mensajito ahí pero de aquí nos pagó esta cantidad de ltc si queremos ver nuestro balance simplemente escribimos balance y aquí podemos ver nuestro balance si queremos retirar o ver mínimos de retiro le damos a win draw y vamos a ver el mínimo de retiro y nuestro balance yo que sepa acá no cobran comisión de retiro así que creo que eso ya está muy bien y está súper sencillo generar acá si queremos volver a comenzar le damos a menu visit sites ahí vamos generando 10 segundos cuando aparece ese mensaje lo mejor es cerrar nos ganamos el dinerico nos vamos a doge ganamos un poco de doge también aquí aparece doge vamos acá un poco de bitcoin vamos acá cerramos la página un poco de litecoin más y bueno así 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 le vamos dando le vamos dando vamos generando bitcoin cash visit open ahí está listo ya saben que vamos ganando de todas un poco le vamos dando y ven esto es súper sencillo súper sencillo un bot para generar dinero desde telegram obviamente nos pagan por ver publicidad a la final no va gratis tampoco tenemos que trabajar bueno yo estuve esto no para yo estuve calculando aproximadamente a ver cuánto hicimos de balance bueno no es mucho la verdad lo que pagan pero estuve calculando y aproximadamente por cada mil publicidades que vemos para cada mil de estos dan 2.2 dólares algo así ya saben que las monedas bajan y suben así que es incierto el valor pero hice un cálculo redondeando y vi que por cada mil te dan 2 dólares aproximadamente no sé exactamente si en cuánto tiempo se puede hacer porque puede ser más lento puede ser más rápido pero para personas que a lo mejor no tienen un trabajo o simplemente quieren ganar un poco de criptomonedas está bueno ganar un poco aquí en esta fausas ya que son fáciles no es un trabajo muy difícil y simplemente es ver publicidad ver páginas y así ganan un poco de bitcoin litecoin doge bitcoin cash bueno espero les haya servido esta información era súper sencillo los bots de telegram para generar dinero